Roger Federer ahora tiene la mesa puesta para empatar los 7 títulos del estadounidense Pete Sampers en Wimbledon. Los hermanos Dos Santos reciben oferta del mismo equipo en Europa y Timothy Bradley tiene nuevo rival en el mundo del pugilismo. Roger Federer derrotó esta mañana 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 al campeón Novak Djokovic y avanzó la final del torneo Wimbledon. El astro suizo jugó como en sus mejores tiempos ante el número uno del mundo al que podría arrebatarle ese puesto si vence el domingo al ganador de la otra semifinal Andy Murray. De lograrlo empataría el récord de Pete Sampers de 286 semanas como número uno del mundo. Andy Murray por su parte venció 6-3, 6-4, 3-6, 7-5 al francés Joe Winfrey Songa para acceder a su primera final de Wimbledon y convertirse en el primer británico que disputa el título desde Bunny Austin en el año 1938. Básquetbol continúa los movimientos en el mercado de la Liga Nacional. Tres días después de que Lamar Odoms fuera presentado por la franquicia, los Clippers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo con Jamal Crawford y Chauncey Billups por un año. De esta forma se suspende la visita que Ray Allen tenía programada para las instalaciones del club. El lanzador de los Boston Celtics se rechazó una cuantiosa oferta por continuar con el equipo y con las noticias de la llegada de Crawford, Allen está pensando de firmar a las filas de Miami Heat. Josecito López, quien dio la sorpresa al derrotar el pasado 23 de junio a Víctor Ortiz tras quebrarle la quejada, podría ser el próximo rival de Timothy Brandy, quien sorprendió a Manny Pacquiao. Otro que veremos más en peleas notables es el campeón olímpico cubano, Erislandi Lara, quien sorprendió a Freddy Hernández el 30 de junio. Lara es uno de los pugilistas más solicitados en el boxeo actual. Podrá enfrentar en el futuro por el cetro super welter de Saúl El Canelo Álvarez. A solo días del próximo torneo de la primera división mexicana, los Tigres de Tuca Ferretti presentaron a su nuevo delantero, el español Luis García Hernández. Llega desde Zaragoza como reemplazo de Héctor Mancilla. Su contrato será por un año con opción de dos años más. Noticia de los hermanos Dos Santos. Existe oferta en la mesa por los servicios de Giovanni Dos Santos de Malaga de España. El equipo estaría dispuesto a pagarle esta cantidad al Tottenham inglés, pero la contraoferta es de 10 millones de dólares. Malaga también quiere a su hermano Jonathan Dos Santos. Todo está al pedido del entrenador Manuel Pellegrini. Desea que el Malaga aspire a los primeros lugares de la liga y los champions. El defensa de la selección campeona de Europa y el mundo, Jordi Alba, volvió al club que lo formó como jugador, el Barcelona. Contrato es de 5 años, 17 millones de dólares. Ayer les comenté que el fútbol entra a otra era. La FIFA aprobó el uso de la tecnología en la línea del gol. Esta medida comenzará a aplicarse a partir de diciembre de este año en el Mundial de Clubes en Japón. Y tiene planes de utilizarla en la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo 2004 en Brasil. Hoy la Liga Nacional del Fútbol Americano no se quiso quedar atrás. Va a compartir las imágenes que analiza el árbitro durante el juego para determinar si hubo infracción o anotación. No hay nada como la nueva tecnología. En las grandes ligas el domingo culmina la primera parte de la temporada. El lunes el festival de cuadrangulares y el martes el juego de estrellas en Kansas City. Y estamos hablando que en dos semanas, solamente en dos semanas, comienza la apertura 2012 de Fútbol Mexicano. La fiesta el 20 de julio, la mejor cobertura aquí en Univision, la casa de fútbol mexicano. Muy bien. Gracias Luis por esa información deportiva.